El Centro de Desarrollo Infantil del Barrio Pedro Joaquín Chamorro, en el municipio de Rivas, homenajeó a todos los padres de niños de este sector. Y bueno, a como celebramos el 30 de mayo, el Día de la Madre, estamos hoy celebrando también el Día del Padre, ¿verdad? Y lo estamos haciendo de una manera especial, alegre, a como fue la actividad del Día de la Madre, porque ya tenemos que estar ya terminando con esta costumbre de antes, ¿verdad? Que siempre se celebraba con alegría el Día de la Mamá, y no se le arrastraba importancia al Día del Padre. En eso se ha enfocado nuestra primera dama, Rosana Murillo, en este año, que se celebraba con alegría el Día del Padre realmente, con algarabía a como se celebra el Día de la Madre también. ¡Vamos, nuestros niños! La idea de hacer actividad para los padres es darles un homenaje a estos padres que hacen de mamá y papá. Y pienso que como ser humano, pues también tienen derechos. Estos hombres que son heroicos, por decirte así, porque además de esto, están pendientes de sus hijos, y nosotros agradeciéndoles al mismo tiempo la confianza que estos padres depositan en todo este personal, en este equipo de trabajo. Los padres disfrutaron de esta celebración no muy usual, sintiéndose agradecidos con los docentes de este centro por tomarlos en cuenta. Un reconocimiento a todos los trabajadores de este centro de educación, que con esfuerzo, trabajo y sacrificio han venido dándole la educación a nuestros hijos. Estuvo muy bonito, ya que hace mucho tiempo no nos dan prioridad, pero ahora en este día fue muy bonito, muy especial, y estuvimos, gracias a Dios, felices, muy bien, alegres. Me siento muy contento, pues, porque gracias a Dios se celebró este día tan especial para nosotros. Algo muy importante para nosotros es celebrarle al padre, ellos son una parte muy esencial para nosotros. Como siempre nos han apoyado, la mayoría de las personas que vienen aquí a recibir a los niños son padres. Me alegró porque se veía así también enseñan a los niños a compartir con su papá. Equipo Red de Comunicadores de Rivas les informó Ever Palacio. ¡Gracias!